Buenas tardes, vamos a hacer una salida, la primera del bagre de mar, Gaby va a ser dedicada para vos, traemos un amigo acá, Daniel Favrot, uno de los más viejos, Seba Roni, acá está Cedita, y bueno, el que está firmando, Miguelito, un colega también. En breve estamos armando las líneas y nos vemos, ya estamos en prefectura haciendo el rol. Y Fabi, bueno, venimos con otro bagre, hermoso bagre, tráemelo, que lo levanto. Venga, muéstrelo, muy bien Fabi, espectacular papá. Bueno, estamos con Fabi acá, primer pescadito de la temporada, a ver, es mochuelito, vamos, es mochuelito papá. Bueno, lindo mochuelito, lindo mochuelito. Mira papá, mira papá, a ver, muéstre. Ahí no más, guarda. Baja la mano. Ahí ya, Gaby, para vos, hermoso mochuelito, lindo mochuelito. Bueno, ahora hacemos una fotito. Bueno, acá estamos otra vez muchachos, Berizo, jueves, 3 de la tarde, ahí tenemos otra piecita más. Arriba, un poquito más chiquito, pero bueno, ahí está. Seba Ronin, ahí está Héctor Pesca, los esperamos. Bueno, ahí vamos con otro bagre. Hermoso bagre, tráemelo, que lo levanto. Venga, muéstrelo. Muy bien Fabi, espectacular papá. Estamos con Fabi acá, primer pescadito de la temporada. A ver, a ver, es mochuelito, vamos, es mochuelito papá. Bueno, lindo mochuelo, lindo mochuelo. Mirá papá, a ver, muéstre. Ahí nomás, guarda. Baja la mano. Ahí ya. Gaby, para vos. Ramoso mochuelo, lindo mochuelo. Bueno, ahora hacemos una fotito. Adiós. 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 Gracias por ver el video.